En las profundidades del océano, existe un lugar tan aterrador que nadie se atreve a acercarse. Es el mar prohibido. Están separadas por una fuerte barrera que impide a cualquier criatura aventurarse cerca. Pero solo Marina, la obstinada sirena, siempre anheló explorar los misterios de este mar. He explorado cada rincón de este mar. Solo queda el mar prohibido y debo conquistarlo. Inmediatamente, Marina buscó a Azure, su amado, para compartir su deseo. Azure, tengo mucha curiosidad por el mar prohibido. ¿Qué te parece si lo exploramos juntos? Pero, es muy peligroso. Muchas criaturas han entrado por su cuenta y nunca regresaron. Si tú lo dices, entonces iré sola. No, soy tu amor. Iré contigo. Ambos nadaban incansablemente día y noche. Y finalmente alcanzaron la barrera. Marina no pudo esperar más y se acercó rápidamente. Con cuidado, Marina extendió lentamente la mano y tocó la barrera. Marina, abandona este lugar antes de que sea muy tarde. ¡Ah, silencio! Marina miró la barrera e invocó la energía del mar. Lanzó un hechizo a la barrera, rompiéndola al instante. Marina y Azure nadaron fácilmente hacia las profundidades, hasta el mismísimo fondo del océano. Estoy a punto de convertirme en la primera en pisar el mar prohibido. De repente, un sonido resonó, haciendo que el océano se agitara. ¡Suéltame! Azure apartó rápidamente a Marina del monstruo. Al capturar a Azure, el pulpo le roció veneno. Marina recuperó lentamente la conciencia, conmocionada al ver que el pulpo desaparecía, dejando solo a Azure inmóvil. Marina se apresuró a ir al lado de Azure y lo sacó del mar prohibido. En un lugar seguro, Marina no pudo evitar sentir el dolor de ver a su ser querido en peligro. Lo siento, todo es por mi culpa. ¡Despierta, Azure! De repente apareció el dios de la muerte, Hades. Él es quien gobierna y recoge las almas que han fallecido en este mar. ¡Azure, ven aquí! Hades inmediatamente atrapó el alma de Azure en un contenedor. Por favor, no te lo lleves. Todo es mi culpa. Dame una oportunidad de salvarlo. Aunque signifique cambiar mi propia vida, lo aceptaré. Resucitar a los muertos es difícil, a menos que reúnas mil almas. Así que Marina se convirtió en la sierva del dios de la muerte. Hades le dio una guadaña afilada, una herramienta para recoger almas. ¡Ahora te pareces más al dios de la muerte! Marina comenzó su viaje para recoger las almas. Mientras viajaba, se encontró con un barco hundido. Podrían haberse quedado sin oxígeno, lo que les dificultaría escapar de los obstáculos. Marina olvidó su tarea de recoger almas para resucitar a Azure. De repente, Marina recordó. ¡No! ¡Lo siento! ¡No tengo otra opción! Así que consiguió lo que quería. Pero en el corazón de Marina, llevaba el peso de la culpa y el remordimiento. Marina siguió llevando la guadaña para recoger almas. Nadó entre coloridos arrecifes de coral. Inconsistentemente, Marina pensó en Azure. ¡Ahora Azure es solo un cuerpo sin vida! ¡No puedo dejarlo así! ¿Qué estoy haciendo? Me doy asco a mí misma. Pero por Azure, nunca me rendiré. Recoger mil almas lleva mucho tiempo. Tengo que acelerar para volver a encontrarme con Azure. Llegó mi oportunidad. Después de todo, Azure lo es todo para mí. Debido a que acababa de dar a luz, el Padre Caballito de Mar no es rival para Marina. Pero el Padre Caballito de Mar no se rinde y emplea sus últimas fuerzas para salvar a su prole. En un instante, Marina acabó con la vida de muchas criaturas. Parecía que la crueldad consumía poco a poco la conciencia de Marina. Lo despreció todo para recoger almas. Incluso las de aquellas criaturas que no estaban destinadas a morir. Causando familias destrozadas. Vidas que lamentar. He reunido suficientes. Mil almas para ti. ¡Oh, bien hecho, Marina! ¡Eres más ingeniosa de lo que pensaba! He completado la misión. Por favor, resucita a Azure. Muy bien. Extrañamente, tras resucitar, Azure se volvió completamente diferente. ¿Qué has hecho? Ja, 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 ja. Azure quedó atrapado en el contenedor junto con las almas inquietas. Como les quitaste la vida sin razón. Las almas vengativas las convirtieron a ellas y a otras almas en oscuridad. Ja, 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 ja. ¡Tú! ¡Devuélveme mi alma! Marina, asustada, buscó un escondite. Ante ella se desplegó una escena espeluznante. Debido a la oscuridad, Azure se volvió cada vez más cruel y despiadado. Lo desprecié todo y acabé con la vida de miles de criaturas inocentes para cambiarla por la de Azure. Pero la persona a la que amaba ya no está. Agobiada por la culpa, Marina buscó al dios de la muerte. Por favor, muéstrame cómo devolverá a Azure su antiguo ser. Ve a recoger otras mil almas. No, ya no quiero ser la sierva del dios de la muerte. ¿Cómo te atreves? Prefiero ser una sirena normal a ser tu sirvienta y ser corrompida para hacer el mal. Si renuncias al poder del dios de la muerte, Azure te derrotará fácilmente. Solo así se puede calmar el resentimiento interior de Azure. ¡No! Hades estalló en cólera y recuperó inmediatamente la guadaña de Marina. Sin armas, Marina perdió su forma y el poder del dios de la muerte. ¡Pagarás por esta traición! ¡Azure! Gracias a la liberación de las almas inocentes, Azure ya no estaba consumido por la oscuridad. Pero una vez más, Azure sacrificó su vida para proteger a su amada. ¡No! ¡Azure! ¡No! Por favor, salva a Azure. No habrá más magia para él. Entonces déjame desaparecer con Azure para encontrarme con él en el otro mundo. ¡Eso es demasiado fácil para ti! Tu castigo es vivir sola en este mundo. Te arrepentirás de tus errores. Y solo cuando hayas cumplido el tiempo suficiente, te reunirás con tu amado. Marina se dio cuenta de que quitar la vida a seres inocentes para su propio beneficio era egoísmo, no amor. Y cambiar las leyes de la naturaleza, resucitar a los muertos, es imposible. En conclusión, el destino no siempre se puede alterar fácilmente. Tras aquella gran pérdida, Marina trabajó diligentemente día y noche, ayudando a los demás, con la esperanza de redimir los errores que había cometido. Marina creía que, en otro mundo, Azure encontraría Consuelo viendo sus esfuerzos. La historia de hoy termina aquí. Por favor, suscríbete a Woffer y Tells para más historias maravillosas y conmovedoras. Se trata de una niña tímida que de repente se transformó en tres majestuosos dioses que gobernaban el Monte Olimpo. La hermosa diosa Afrodita. La sabia diosa de la guerra, Atenea. Y la generosa diosa, Perséfone. ¿Quién era esta afortunada dama? Nadia, adelante. Así es. Su nombre era Nadia, la hija de Zeus y una mujer mortal. La madre de Nadia falleció de una grave enfermedad y su último deseo fue que su hija fuera al Olimpo y se reuniera con su padre. Nadia, puedes hacerlo. En la tierra de los nobles dioses, una simple mortal no era bien recibida. Entre sus talentosas y hermosas hermanas, se sentía como una presencia invisible en su propio banquete de bienvenida. Adorable Nadia, he oído que has heredado el poder del rayo. Veamos lo que tienes. Yo no puedo. Poseía una parte del poder de su padre, pero nunca antes lo había ejercido. Todos sabían que el propósito de Hera era solo avergonzarla. ¡Pruébalo! Bajo la presión de todos, Nadia intentó convocar su poder del rayo a regañadientes. ¡Ah! La semidiosa no pudo controlar el poder y se desató el caos en la fiesta. No fue hasta que Zeus intervino que el poder destructivo se detuvo. Suficiente. Rápido, trae la ilusión del espejo aquí. Nadia no sabía que su humillación no había hecho más que empezar. Según la tradición del Olimpo, cada princesa debía entrar en la ilusión del espejo y encontrar su propia corona. Las otras princesas ya estaban avanzando en sus misiones. ¡Oh, Dios, ríndete! Una semidiosa como ella no puede lograr nada. Las burlas de su hermana mayor enfurecían a Nadia. ¡Basta ya! Vuelve al lugar de donde viniste. Solo eres una pérdida de tiempo. Avergonzada y enfadada por la situación, Nadia no pudo contener su frustración. ¡Ja! No creo que sea incapaz. Tú y tú. Sí, ustedes. Nacieron con privilegios, sin esfuerzos. ¿Qué es lo que has dicho? ¡Silencio! ¿De verdad piensas así, Nadia? Muy bien. Haré un pacto contigo. Según el pacto, Nadia tendría cuatro oportunidades para completar los retos. Además, se le permitiría transformarse en sus tres hermanas, la diosa del amor, Afrodita, la diosa de la guerra, Atenea, y la diosa de la cosecha, Perséfone. Si no podía completar las tareas después de las tres transformaciones, Nadia tendría que enfrentarse a los desafíos sin la protección de ningún dios. ¿Y cuáles son las condiciones? Además de tu fuerza, también debes soportar las debilidades de tus hermanas. Pero muy importante, si fallas en salvarte a ti misma, te desvanecerás para siempre en una ilusión. Nadia no es necesario. Nadia sintió un momento de conmoción al darse cuenta de que Perséfone era quizá la única preocupada por ella. Estoy de acuerdo. Para su primera transformación, Nadia decidió convertirse en la diosa del amor, Afrodita. Desde el momento en que asumió el papel, Nadia disfrutó del encanto de ser una diosa bella y seductora. Conoció a Leo, una amable deidad del bosque que quedó prendado de ella al instante. Tuvieron dulcecitas y, por primera vez, Nadia utilizó con audacia sus poderes, creando una deslumbrante lluvia de luz que dejó a Leo boquiabierto. Al escuchar la historia de Nadia, la amable deidad del bosque se ofreció inmediatamente a ayudarla. Mira, Nadia, ¿este es el cofre que buscas? Con su ayuda, Nadia encontró su cofre de la corona, pero no esperaba... ¡Ja, ja, ja! He estado esperando este día, chica tonta. Resultó que Leo era un monstruo embustero, que codiciaba el poder de la corona, pero no podía abrir el cofre por sí mismo. Aprovechándose del inocente amor de Afrodita, engañó a Nadia. Así, Nadia fracasó en su primera transformación. ¡Ja, ja, ja! Mírala. ¡Oh, la niña ingenua! ¡No me rendiré! Para su segunda transformación, Nadia se convirtió en la diosa de la sabiduría y la guerra, Atenea. ¡Por favor, diosa, salva a esta alma débil! Nadia reconoció inmediatamente al engañoso monstruo. Le dio la vuelta a la tortilla y obligó a Leo a ayudarla a encontrar la corona. Con sus extraordinarias habilidades de combate y la mente estratégica de Atenea, la semidiosa derrotó a Leo. Sin embargo, la despiadada diosa de la guerra causó inadvertidamente la muerte de muchas mariposas nocturnas, las almas del bosque. Las almas enfurecidas se alzaron y formaron una poderosa ola, atacando a Nadia. En un movimiento desesperado, utilizó su poder de rayo para crear un escudo y sacarlo. Dentro del escudo, hábilmente creó una segunda barrera protectora. Pero incluso con el poder combinado de su escudo y el rayo, no fue suficiente. Nadia siguió fracasando en su segunda transformación. Ahora solo le quedaba una opción. Convertirse en Perséfone, la diosa de la cosecha, perpetuamente afligida. A cambio, tendría un marido poderoso y amoroso. Hades, el rey del inframundo. Bajo la influencia de Hades, Nadia no necesitó hacer ningún esfuerzo para encontrar el cofre de la corona. ¿Así que superé el reto sin más? ¿Tan fácil era? Mi hija. ¿Eres mi hija? Resultó que la cueva cercana solía ser el hogar de un grupo de refugiados que había perdido su temporada de cosecha. Un terremoto había separado trágicamente a la madre de su hija. Ella ansiaba volver a ver a su hija, estuviera viva o no. Yo no soy tu hija. Conmovida por la difícil situación de la anciana, Nadia se sintió obligada a hacer algo. Pensó en su viaje, en el poder heredado de su padre que había creado lluvias centellantes, destruido grandes rocas, etc. Ese poder seguramente le ayudaría a salvarse. Nadia decidió despertar su poder del rayo. Pero dentro solo había almas desconocidas. El terremoto se había cobrado la vida de la madre y su hija estaba perdida para siempre. El hambre y la pobreza habían hecho sufrir a mucha gente. Como diosa de la cosecha, una vez secuestrada por Hades de su madre, Nadia no pudo contener su dolor y su pena. Renunció al poder de la corona para salvar la tierra en peligro. Así que se acabó. A Nadia solo le quedaba una última opción. Ser ella misma, una semidiosa sin protección divina. Teniendo en cuenta sus experiencias pasadas, no cayó en los trucos de Leo. Cuando Leo vio que su plan fracasaba, se reveló su verdadero rostro. Nadia se defendió con su poder de rayo. Sin embargo, la victoria parecía inalcanzable. Ustedes los dioses tienen mucho poder, ¿verdad? O no, ustedes los semidioses. ¡Prueba la venganza de semidiosa! Nadia consiguió escapar de las garras del demonio Leo, pero pronto quedó exhausta y se perdió. ¡Hola, chica! ¿Buscas la caja que contiene la corona, verdad? Podemos ayudarte. Solo ayúdanos a derrotar a Leo. Pero me resultaba difícil escapar de él. Pues olvídalo. Finalmente, Nadia accedió a cooperar con las luciérnagas. Guiada por las luciérnagas, Nadia fue conducida a una alta montaña donde le colocaron la corona. Sin embargo, Leo había seguido la luz y había llegado antes que ella. Ven aquí. No tengas miedo. Ayúdame a abrir este cofre. Solo ábrelo. Entonces, puedes transformarte en cualquiera de tus hermanas. Y puedo ayudarte con eso. ¿De verdad? En la oscuridad de la noche, Nadia, en trance, siguió las instrucciones de Leo. En ese momento crítico, Nadia se acordó de repente de su pobre madre, que la crió con gran esfuerzo. También pensó en sus hermanas recién conocidas. Afrodita, seductora pero fácil de engañar. Atenea, poderosa pero carente de empatía. Perséfone, siempre melancólica debido a su malvado marido. Incluso como diosas, tenían debilidades. Si se menospreciaba a sí misma, no podía esperar el reconocimiento de los demás. Nadia se negó a ser derrotada de esa manera. No te atrevas a quitarme la corona. Estaba decidida a cumplir su promesa a las luciérnagas. ¡No! El ambiente en el Monte Olimpo se volvió tenso. ¡Tonterías! El despliegue involuntario de poder de Zeus hizo que el sonido de la fiesta entrara en la ilusión. Esperaba que vivieras más. ¡Tan débil! ¡Tú eres débil, no yo! ¡Nadia, no me rendiré! Al ver el enjambre de mariposas nocturnas persiguiendo la luz de las luciérnagas, se le ocurrió un plan. Nadia cerró los ojos, recordando su viaje, la fuerza de su padre transmitida a ella, que le permitía crear lluvia centellante y formar un escudo de rayos, incluso destruir rocas gigantes. Ese poder, combinado con su inquebrantable determinación, la hacía emitir un resplandor radiante en la oscuridad. Los dioses creían que ella no podría regresar. ¡Nadia! ¡Nadia! Rodeada por una cúpula resplandeciente, Nadia había logrado atraer al enjambre de mariposas nocturnas que le salvaron la vida. Nadia regresó sana y salva, y por fin obtuvo el reconocimiento de los dioses y de su familia. Con extraordinaria perseverancia y valor, se convirtió en la cuarta princesa del Olimpo. Dime en los comentarios qué transformación te ha gustado más. El árbol de la vida es el símbolo de la vida en el mágico Bosque Siempreverde. Sin embargo, la deidad del bosque, la despiadada Oulani, intentó destruirlo. ¿Qué encendió un odio tan ardiente en su corazón? Únete a Wafery Tales para averiguarlo. El bosque Siempreverde de ensueño estaba gobernado por la graciosa Oulani. Todas las criaturas del bosque la adoraban. ¿Pasa algo, Oulani? Incluso el benévolo espíritu del bosque, Arnold, la amaba profundamente. Juntos iluminaron el árbol de la vida. Pocos sabían que hace unos años, el hermoso bosque fue devastado. Para revivirlo, Oulani sacrificó desinteresadamente su corazón mágico. Finalmente, Oulani se salvó, pero cayó en un profundo letargo. Cuando despertó, había olvidado su pasado y estaba mucho más débil. Gracias a los cuidados de Arnold, el espíritu del bosque recuperó gradualmente la salud. Arnold permanecía amorosamente al lado de Oulani en todo momento, excepto en las noches sin luna, cuando rondaban energías malévolas y el pueblo necesitaba protección divina. Para salvaguardar a sus seres queridos, cada vez que salía, Arnold adormecía a Oulani con una poción mágica y luego lanzaba un hechizo de sellado protector para alejar todos los peligros. Como de costumbre al despertar, Oulani paseó por el bosque encantado. De repente, descubrió. ¿Qué es esto? ¿Un timbre tan peculiar? ¿Ha venido un intruso? ¡Arnold! Arnold buscó en el bosque con ella, pero no encontraron a nadie. Podría haber sido algún vagabundo perdido, no te preocupes. Después de aquel día, Oulani tuvo sueños extraños continuamente. Una vez vio llorar a un roble con forma humana. En otra ocasión, una figura misteriosa le robaba el corazón, aún más aterrador. En sus sueños, el otrora hermoso bosque siempre verde se marchitaba, lleno de tristeza. ¡No! Un día, soñó con la cara de un hombre. Soy Andrew, el mensajero del infierno, el dueño del anillo. ¡Arnold! ¡Arnold! No lo menciones, ese ser maligno. Escucha atentamente lo que he dicho. Andrew contó cómo descubrió una aldea cercana al bosque siempre verde, donde muchos inocentes habían perdido la vida misteriosamente. Sus cuerpos y almas desaparecieron de forma extraña. ¡Ayuda! Tras seguir el rastro, fue testigo de cómo Arnold secuestraba a los aldeanos en el bosque. Andrew pretendía enfrentarse a Arnold y destruirlo, pero se dio cuenta de que había perdido el anillo mágico. Sin él, el poder de Andrew disminuía considerablemente, por lo que tuvo que esconderse y esperar a que lo descubrieran. ¡Mentira! No lo menciones, ese ser maligno. Escucha atentamente lo que he dicho. Mañana, cuando no haya luna, saldrá. Ve y compruébalo tú misma. Si necesitas verme, llama a Andrew tres veces. Debo irme ya. El vívido sueño dejó a Ulani inquieta y la duda ardió en su interior como una llama oculta. Dio un paso audaz para seguir su sueño. La noche siguiente, en efecto, no había luna. Rechazó la poción que Arnold le ofrecía y salió valientemente del círculo protector que él había creado. Ulani observó atentamente, pero no vio ninguna perturbación. ¡Caramba! ¡Qué tontería estoy haciendo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Succiónalo todo! ¡Succiónalo todo! ¡Ja, ja, 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 ja! La horripilante escena dejó a Ulani incrédula. No podía confiar en sus propios ojos. Al día siguiente, se despertó en su cama como de costumbre. ¿Te has despertado, querida? ¡Vete! ¡Ya lo he visto todo! ¿Qué has visto? Ulani relató lo que había presenciado en el árbol de la vida y su encuentro onírico con el mensajero del inframundo, Andrew. Ulani, solo fue un sueño. No, anoche dormiste plácidamente. No intentes engañarme. ¡Andrew! 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 Ulani llamó a Andrew tres veces, como se le había ordenado, pero solo hubo silencio como respuesta. ¡Andrew! ¿Dónde estás? No puede ser. No me crees, ¿verdad? Por primera vez, Ulani vio lágrimas en los ojos de Arnold. De repente se dio cuenta de por qué dudaba de él. Su sueño irracional le había hecho daño. Pido disculpas, Arnold. A partir de ese día, no volvió a encontrar el mal. Todo volvió a ser como antes. Ulani decidió confesar sus pecados en el árbol de la vida. En su camino, una hermosa bufanda llevada por el viento le recordó algo. ¡La bufanda de la chica! ¿Y si la bufanda era real? Secretamente deseó no encontrarla. Ulani buscó en todos los rincones del árbol de la vida. Por desgracia, su peor temor se hizo realidad. Esa noche, Ulani no soñó. Descubrió que Arnold la había engañado todo el tiempo. Él era el malvado responsable de la muerte de los inocentes. Andrew, ¿realmente existes? Esta vez no podía dejar que Arnold la manipulara más. Ulani actuó obedientemente como si nada hubiera pasado. Pero ella tenía un plan. En una noche oscura, siguió a Arnold y descubrió una cámara subterránea oculta. Cuando Arnold se marchó, ella descendió a las misteriosas profundidades. ¡Andrew! ¡Oh, Dios mío! Resultó que cuando Arnold se fue, no protegió a los aldeanos. En su lugar, secuestró a más almas inocentes. ¿Desde cuándo te capturó Arnold? Después de conocerte. El día en que Andrew utilizó su magia para tejer el sueño del espíritu del bosque, vislumbró el paradero de Arnold. Así que el anillo pertenece al mensajero del infierno. ¡Cobarde! Sin el anillo mágico, ¿crees que podrás derrotarme? El embustero Arnold utilizó la magia para dominar al mensajero del infierno y lo encarceló en la oscura mazmorra. Por favor, y todos por aquí. ¡Ulani! ¡Me has engañado! Antes de que pudieran ir lejos, Arnold apareció de la nada. ¡Eres tú quien engaña! ¿Por qué dañar a los inocentes? ¿Por qué? ¡Porque ese era su deseo! ¡No puede ser! La verdad era que la deidad del bosque, Eulani, existía en forma de roble. Siempre anheló tener piernas para pasear por el bosque siempre verde. Arnold no era más que un hombre mortal que quería casarse con la deidad del bosque para ganar poder. Pero ella no le quería. En respuesta hizo todo lo posible por ganarse su corazón. Arnold, ¿puede la diosa suprema concederme piernas de verdad? Sí, solo muéstrale tu corazón puro. Pero... Haré todo lo posible para conseguirlo antes de que termine la cálida primavera. Mira, durante la primavera, todo en el bosque está bien. No pasará nada malo. Así, el espíritu del bosque le confió su corazón mágico. Eulani esperó durante la primavera, el verano y el invierno. Luego cayó en un profundo sueño. Con la magia en su poder, Arnold regresó al bosque, selló sus recuerdos y creó un mundo ilusorio sustentado por almas inocentes. Allí era un héroe, amado y adorado por el espíritu del bosque. Tenía las piernas que siempre había deseado. De vuelta a la realidad, Eulani observó con dolor los oscuros fragmentos de sus recuerdos. Ahora, toma el anillo, disipa el caos y sigue viviendo feliz. ¡Criatura egoísta! Mi hijo y mi marido murieron bajo este árbol por tu deseo. ¡Silencio! ¡Ahora derrótale! Eulani sentía un dolor extremo y tomó una decisión radical. ¡No! La deidad del bosque, Eulani, y el Bosque Siempreverde volvieron a sus formas originales. ¡Idiota! ¡Esta gente pagará el precio de lo que has hecho! ¡Ven aquí! ¡Eulani, despierta rápido! ¡Eulani se sumergió en su pasado, cuando era una vibrante deidad del bosque! ¡Lo siento mucho! ¡Eulani, todos te queremos! ¡Tu corazón puro siempre será tuyo! ¡Así es! ¡Mi corazón sigue siendo mío! ¡Así que pensabas que la magia era tuya, ¿no? Resulta que el poder del corazón está estrechamente ligado a la vida de su dueño. Cuando Eulani no está más, se convierte en inútil. ¡Llévanos a los dos al infierno! ¡Vamos! Sin otra opción, Andrew utilizó el anillo mágico en ambos. La deidad del bosque desapareció junto con el codicioso Arnold. El bosque siempre verde renació. ¡Esta historia es tan triste! ¡Pero ese no es el final definitivo! En efecto, Eulani, el benévolo espíritu del bosque, renació y siguió gobernando el bosque. La propia deidad del bosque estaba sentada con tristeza escuchando su propia historia. La propia deidad del bosque